¿Qué es el método Wittix? En los años que tengo de experiencia como profesional no había visto un método como Wittix para aprender el inglés. Me parece muy importante y muy rescatable el hecho de que utilicen esas lenguas. Las estrategias como les dije visuales y tactiles proprioceptivas porque es algo que también utilizamos nosotros en terapia no solamente para personas con dificultades de aprendizaje sino que les sirve a todo tipo de personas para poder hacer estos esquemas mentales y poder aprender más fácilmente una segunda lenta.